Porque le digo, ayer el presidente López Obrador al inaugurar, más bien al inaugurar la modernización de la carretera en Acayuca, en Veracruz, aseguró que las reformas no son para beneficiar a los cuantos, empobrecer al pueblo, las reformas son para sacar adelante al pueblo. Esto fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Gracias, amigos de Sayula, de comunidades, de pueblos, ejidos, rancherías y de otros municipios de esta región del estado de Veracruz. Me da mucho gusto estar en Sayula, este es un pueblo con mucha historia, empezando porque aquí Ahí se tomó la decisión desde el gobierno de Porfirio Díaz de construir el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ese ferrocarril se inauguró en 1907, todavía no pasaba ningún barco por el canal de Panamá, que no se concluía, y ya se tenía construida esta línea del ferrocarril del Istmo y los dos puertos, tanto el de Coatzacoalcos como el de Salina Cruz. Por eso ahora estamos retomando ese proyecto, porque se hizo el canal de Panamá y se facilitó el paso entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico, con esa vía, pero ahora ya Asia ha crecido mucho, es parte de la fábrica del mundo, los países asiáticos, y ya el canal de Panamá no es suficiente. Tienen que esperar 15, 30 días, dos meses los barcos para pasar. En el canal de Panamá y también algún problema de falta de agua. Entonces, ahora el cruce, el paso por el Istmo se hace muy atractivo para unir países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Por eso decidimos construir estas obras. Ya se avanzó construyendo un rompeolas de mil 500 metros para ampliar y darle más profundidad al puerto de Salina Cruz. Ya se amplió, se desasolvó y se rehabilitó el puerto de Coatzacoalcos. Ya volvió a funcionar el tren de carga y de pasajeros en el Istmo. Y estamos llevando a cabo también otras obras como esta, ampliar esta carretera que estaba muy abandonada, estrecha, se amplía. Yo sé que a algunos no les pareció y es muy respetable la postura, porque la gente tiene que defender sus ingresos de lo que viven. También no les gustó mucho el que se hicieran los libramientos, pero pues ya no se puede estar pasando en medio de los pueblos. Pero ya hay otras opciones, siempre va a haber otras opciones. Se puede llevar a cabo la modernidad desde abajo y para todos. Lo arbitrario es que se haga algo que perjudica y que no haya opciones para atender a la gente. Ahora es completamente distinto. El gobierno siempre está pensando en el pueblo y hay gobiernos como antes que quitaban y hay gobiernos que dan. Y el nuestro es un gobierno que le da al pueblo lo que es el pueblo. Y me da gusto estar en Sayula, porque en esta región, y eso se conoce poco, surgió un movimiento revolucionario. Es más, fueron precursores los habitantes, los antepasados de ustedes, de la Revolución Mexicana. De aquí, en toda esta región, de aquí era un dirigente, bueno, muy importante, Santana Rodríguez, Santanón. Y de aquí era el papá del presidente Miguel Alemán, revolucionario. Y empezaron ellos a luchar antes de que en 1910 el presidente Madero convocara al pueblo a tomar las armas. Desde antes ya se había iniciado el movimiento en contra de la dictadura porfirista en esta región del estado de Veracruz. Por eso me da mucho gusto, repito, estar aquí, el presidente Miguel Alemán fue el que construyó, inauguró el ferrocarril del sureste en 1950. Y otro presidente veracruzano, Adolfo Ruiz Cortines fue el que construyó la carretera del sureste hasta Tabasco en el siguiente sexenio. Y por eso ya era tiempo de que se atendiera de nuevo al sureste que estaba completamente en el abandono. Crecía el norte, crecía el centro, crecía el bajío y el sureste estaba abandonado. Le tocó ahora al sureste. Y vamos a continuar. Y digo vamos porque se quedan ideas y programas. Pero la verdad es que yo ya en unos días más me jubilo, pero me voy muy contento. Eso también lo quiero compartir con ustedes. Me voy muy contento porque iniciamos la transformación del país. Siempre hablamos de la cuarta transformación, porque ya hubieron tres transformaciones. La independencia, la reforma y la revolución a la que se halló referencia en la que participaron sus antepasados de esta región. Y ahora es la cuarta transformación de la vida pública del país. Y siempre esas transformaciones son pensando en el bienestar de nuestros pueblos, desde la primera, desde la independencia. No hay que olvidar nunca al padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, no sólo porque luchó para que México fuese un país independiente, sino fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud, ese cura bueno y rebelde, es el padre de nuestra patria. Tuvo que ofrecer su vida porque los que se sentían los dueños de México, la oligarquía de ese entonces, no sólo lo asesinaron, le cortaron la cabeza y como escarmiento la exhibieron la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque se había atrevido a proclamar la abolición de la esclavitud, porque se atrevió a luchar por la justicia. Por eso, ¿quién consuma la independencia? Agustín de Iturbide, pero eso nadie lo sabe, nadie celebra, conmemora la consumación de la independencia en 1821. ¿Qué cosa es lo que recordamos? Recordamos que en 1810 el grito de Dolores de Miguel Hidalgo y Costilla, tocando las campanas para liberar a nuestro pueblo, por eso ese es el padre de nuestra patria, que lucha por una causa justa. Juárez lo mismo, Juárez se enfrenta a la reacción conservadora que no querían cambios y cuando los conservadores están derrotados, como siempre, van a quejarse y a chillar al extranjero. Y fueron a traer a un príncipe, a Maximiliano. Miren, en México también lo hicieron, fueron ahí a España a quejarse con el rey de España, pues se burlaron de ellos. Y varias veces han venido acá a los Estados Unidos, en algunas ocasiones se burlan de ellos, en otras no les hacen caso, como cuando van a la OEA y nada más se toman la foto con Almagro, y a mí me dicen, pues sí, pues qué puedo hacer, ¿no? En otras reciben financiamiento, como lo hizo esta organización de choque del hombre bebé Claudio X. González, mexicanos contra la corrupción e impunidad, después de recibir de USA una a la nota para desestabilizar al gobierno, pero bueno, son distintas vertientes por ahí. Interesante que el presidente, bueno, salga ahí a decir, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, que nada de reformas para beneficiar a unos cuantos y empobrecer al pueblo, que pues diga que hay garantía de continuidad con cambio y justicia social, que lo celebre, ¿no? Dice nada que el gobierno va a estar en manos de una minoría al servicio de unos cuantos, nada de reformas para beneficiar a unos cuantos y empobrecer al pueblo. Eso ya se fue al basurero de la historia, dijo el presidente López Obrador. Bueno, pues esto garantiza la continuidad precisamente de esa, la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma de pensiones, todo este paquete de reformas, pero específicamente la reforma judicial. Ya vamos. Le pido al equipo que...